Música Que pasa pues yo lo soy Quiliner de esta maquina de Wyrtecon Desplayer on Adertage Hemos vuelto a Steel Ray porque tengo que hacerla un par de veces mas para poder acabar la growth quest y bueno como ya veis soy nivel 46 y ahora os mostraré un par de cosillas nuevas que tengo Veamos, tengo la llave del 46 fusionada y con la maquina puerta, bueno me queda alguna y una good stone que le he puesto que le baja la velocidad de ataque durante 10 segundos con la probabilidad de un 5% como veis tengo puesto la bota del 46 y la bota del 46 me falta cambiar esto y tengo la skin nueva del level 46 así que vamos a hacer todo el daño posible vale de camino a mi lo que me interesa es pues conseguir lo del tema de la growth quest, que como sabéis son la cuesta rosita que hay aquí veis que es lo que a mi me interesa que es lo que a mi me interesa y lo voy a tratar a grati y 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 a ver a ver si suelta algo bonito y 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 para mi creo que me he quedado ahhh que puta mierda mala pata y 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 Gracias por ver el video.